Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muy un tibús y chupolet, hasta hoy te cajual te querés Da bien aquel muy un poco De mucho chocos y su chocón Yo voy Jesús, al escondón Y con todo ti se va a tener o si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Da bien aquel muy un poco De mucho chocos y su chocón Yo voy Jesús, al escondón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.